chicos perdón por el tesoro ¿qué es una bolsa de H&M? ok, bueno miren lo que me acabo de encontrar ok, yo a mí me dejaron buscar lo del 1 de mayo me dijo, ah sí, busquen lo del 1 de mayo y bueno, yo agregué aquí, le hice clic 1 de mayo no confundir este artículo con el dedicado día internacional de los trabajadores para otros usos de este término pasea, 1 de mayo desembarcación, algo así y me dice esperen, déjenme encontrar el mouse ya el 1 de mayo es el 121 grados en décimo vigésimo primer día del o sea, es que miren el 1 de mayo es el 121 grados centésimo vigésimo primer día del año en el calendario georiano 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 es de allá de los hobby y el 122 grado en los años bisiestos quedan 244 días para finalizar ¿qué? o sea ¿eso qué nos interesa? nosotros tenemos que saber algo del 1 de mayo de los trabajadores no saber si es el vigésimo primero o algo así ah no no son grados son 121 es el vigésimo quién sabe nos viene el calendario de los hobby de los hobby hobby y bueno chicos yo solamente les quería decir de esto porque si es un poco raro que ay mamá voy a buscar aquí en wikipedia y le dice el 1 de mayo es el de 121 centésimo vigésimo primer día del año en el calendario georiano excelente para mi exposición vamos a escribirlo posición dice ah pues miren chicos este darby es es son los alumnos ah pues miren este chicos este compañeros pues aquí es el calendario de los hobbies el 1 de mayo y tomos como de yo solamente les quería decir eso porque o sea vigésimo primero vigésimo primer el vigésimo primero o sea y aparte geogoreano geogoreano ok geogoreano muy bien chicos les quería informar eso así que chao